A continuación disfruten del mensaje predicado por el reverendo Osvaldo Tona, dones, ministerios y oficios operando en el cuerpo del señor. ¡Aleluya, aleluya! ¡Ele Jehová, tu Dios, tu Sanador! ¡Elegio va tu Dios, tu sanador! ¡Elegio va tu Dios, tu sanador! ¡Aleluya! ¡Cuánto puede decir gloria a Dios! ¡Amén! Hemos recibido el beneficio de parte de nuestro Dios. Él es el que sana todas nuestras dolencias, dice la Escritura. Y la Escritura nos dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Por eso, en medio de las circunstancias, no nos preguntemos, ¿lo podrá hacer Dios? Y a Dios lo hizo. Realmente nos dice, no te olvides de sus beneficios. ¡Amén! Dios nos guarde esta mañana. Dios bendiga a cada uno de sus hijos. Esperamos pues en su gracia que este día una vez más, Señor, bendiga nuestros corazones. ¡Amén! Bueno, agradecidos el Señor nuevamente por disfrutar de su misericordia. Y un día más, que Dios nos permite. ¡Amén! Bien, la hermana Catalina, está agradecida del Señor, pues, porque el Señor atendió su mano sobre ella. Ayer estuvo hospitalizada a causa de algunos problemitas de salud que se le presentaron. Y, bueno, mañana le van a practicar una serie de exámenes. La hermana quiere que las recordemos en nuestras oraciones para que el Señor, pues, las saque con bien. Según los médicos, parece que, según los médicos, hay un problemita en el corazón y eso, pero, estamos confiando en el Señor. Él es el que sana nuestras dolencias. ¡Amén! Dios me lo bendiga, hermano. ¡Amén! Ah, qué bueno. Sí. ¿Cuánto cumplió? 62. Ah, bueno. Él está agradecido que, hijo de la hermana Liscano, cumplió ayer años y le dijo a la hermana que quería venir a la iglesia para que oráramos por él. ¡Amén! Vamos a orar por ti, que el Señor te bendiga. Pues sí, Padre, gracias te damos por el Hijo de nuestra hermana, Señor, el cual tú, oh Dios, has bendecido. Y Señor, le has concebido el deseo de su corazón cuando él mismo confesó con su boca venir aquí para que oráramos por él, Señor. Padre celestial, nosotros podemos pedir para él, oh Dios, en esta hora tu bendición, tu fuerza, tu gracia, tu ayuda. Padre celestial, que tú le ves, Señor Jesús, Padre amado, lo más grande, Señor, que puede recibir un hombre, que es la salvación, Padre amado. Que tú le ves a él, el Padre celestial, esta experiencia gloriosa de poder conocerte, Señor. Gracias por la vida que tú le has dado, gracias por la fortaleza que, oh Dios, él tiene hoy. Pedimos que lo bendigas y lo ayudes y lo guardes. Y que él siga, oh Dios amado, oyéndote a través de tus palabras, Señor, y él pueda recibir, oh Dios amado, lo que su alma necesita, Padre. Concébele tu bendición conforme a su deseo. Así se ha hecho, Padre amado. En el nombre que sobre todo nombre lo pedimos, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo lo guardo, hermanito, ¿sí? Yo le bendigo, hermano. Amén. Yo te guardo. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios. Bueno, mañana, Dios mediante, tenemos la reunión ministerial. Como todos los meses, orando para que el Señor traiga cada ministro con bien. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo va pasando rápidamente, ya estamos ya en el último trimestre del año. Bueno, están pasando, como dice la Escritura, cual veloces, cual naves veloces. Bueno, simplemente debemos mantener nuestra mirada puesta en la cosa de arriba. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos ayude esta mañana. Amén. Bien, vamos entonces a entrar a la palabra. Vamos a buscar tres escrituras. Romanos, capítulo 12, luego vamos a 1 Corintios, capítulo 12 también, y después pasamos a 1 Pedro, capítulo 4. Vamos a tomar allí algunos versos de estas escrituras, con la ayuda del Señor. Señor, vamos a estar tocando unos puntos muy importantes acerca de los dones, ministerios y oficios operando en el Cuerpo del Señor. Bueno, dones, ministerios y oficios. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. No se me queden calladitos. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer entonces, diga, Romanos, capítulo 12, comenzando con el verso 3, 3 al 8. ¿Lo tenemos? Bien, leemos en el nombre de Jesucristo. Romanos 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me he dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí contemplanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo. Más todos, miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos he dada, fíjese cómo dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Pasemos ahora a 1 Corintios, capítulo 12 también. Verso 25. 1 Corintios 12, verso 25. Bien, dice la palabra, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros, por manera que, si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, pero procurad los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Pasemos ahora a la primera de Pedro, rueda de su Biblia un poquito más adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, corra un poquito más adelante la Biblia, está a la primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 7 al 11. Primera de Pedro, 4, verso 7 al 11. Gloria a Dios. Quiero que tengamos toda la lectura para que la veamos. Ok. Bien, ok. Verso 7, le dije. Primera de Pedro, 4. Dice, Más el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues templados y verás en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, o sea, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, o sea, conforme al poder que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Gloria a Dios. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Dios bendiga la palabra y nos ayude esta mañana. Oremos, hermanos. Padre celestial, te damos gracias. Te bendecimos, Padre amado, por el privilegio que tenemos, Señor, una vez más en este nuevo día. Gracias, Señor, cuando podemos estar aquí en la mañana, Señor, unidos como hermanos y hermanas, Señor, para darte a ti toda gloria y honra y juntos, Padre celestial, orar a ti, Padre celestial. Hemos entonado los alabances, los cánticos, Señor. Hemos orado por las necesidades, Señor. Hemos presentado cada una de las peticiones delante de ti y te damos gracias porque tenemos todas las cosas, Señor, que pedimos de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Pero ahora, Señor, cuando vamos a entrar al estudio de tu palabra, esperando en tu presencia, Señor, y en tu espíritu que nos guíe, oh, Padre amado, esperamos que tu mano sea extendida para conducirnos correctamente, para hablar, Señor, la palabra que necesitamos. Esperamos en tu espíritu, Señor, que nos guíe. Toma control y dominio ahora, Señor, de toda mente, Señor, y de todo corazón, Padre celestial, que seamos absorbidos por tu presencia y que tú aparte de nosotros toda negatividad, toda duda, toda, Padre amado, toda turbación mental, oh, Dios amado, que podamos centrarnos perfectamente en tu palabra para recibir, oh, Dios, la instrucción que tú tienes para nosotros en este día. Aquí estamos como pueblo tuyo, como ovejas tuya que somos, confiando en tu gran poder, Señor, que tú nos guiarás conforme a tu perfecta voluntad. Nos encomendamos a ti, Señor, unge el hablar y el oír, sujetamos todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu negativo, Padre amado, queda contrarrestado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Danos palabra con confianza en el abrir nuestra boca para hacer conocida tu verdad en este día. en el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bien, todos estamos claros que somos el cuerpo de Cristo. Y que somos miembros, como dice la Escritura, en parte. Cada uno ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, vemos aquí en la Escritura las, podemos decir estas tres cosas tan importantes como son los dones, los ministerios y los oficios. Son tres cosas que tienen que estar funcionando en la Iglesia del Señor. y sabemos y quizás repitamos esta mañana algunas expresiones que hemos oído antes. Sabemos lo que significa un don. ¿Todos estamos claros en eso? Lo que es un don. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Es un regalo. Es una dádiva de Dios para su pueblo. Amén. La palabra don proviene de la palabra calisma que es regalo. Y fíjese, es una capacidad espiritual que Dios nos da para poder servirle para poder servirle y para poder servir a nuestros semejantes o a nuestros prójimos. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que es un don. Y eso debe ser desarrollado, ese don debe ser desarrollado y debe ser perfeccionado para la extensión del reino de Dios. No es para uno en particular, es para todos. Amén. Nadie que Dios le da un don lo puede, como dice, lo puede encerrar o lo puede privatizar. No. Así no funcionan los dones de Dios. Los dones de Dios son para todos, para el beneficio de todos. ¿Cuánto dice el amén? sigue diciendo, es un favor especial, hablando del don, que se da a una persona sin que ésta lo ganara. Porque nada hacemos para obtenerlo. Es un regalo. Usted puede preguntar, ¿por qué me están dando esto? Un regalo. Amén. Usted y yo pensamos y muchas veces decimos, no merecemos esto, pero Dios te lo da. No somos dignos, pero Dios nos lo da. Es un regalo de parte de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en la antigüedad vemos que los padres daban dones a sus hijos. Daban regalos. De alguna manera, como a sus hijas. Vemos eso en la Escritura. Dar regalos era un método de expresar alegría y buena voluntad. Pablo el Apóstol dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y dice Él es el que le da la salud al cuerpo y Él es el que la sustenta a la Iglesia y es el que le da dones. Cuando dice Pablo que la sustenta y regala. Dios le da dones, regalos a su Iglesia. Amén. Gloria al Señor. Ahora, qué importante es esto cuando Dios nos da un regalo. Cuando Dios nos da uno de estos dones, cuando ustedes dan algo usted no lo encueva. ¿Verdad que no? Y nosotros los humanos tenemos algo en particular que cuando damos algo, por ejemplo, si es una prenda de vestir o es una prenda o una joya o un reloj o un anillo, queremos que aquella persona que se lo obsequiamos, queremos vérselo. ¿Sí o no? Y cuando vemos que está usando aquella prenda, ¿qué causa en nosotros lo que han regalado alguna vez? ¿Ah? somos honrados, ¿verdad? Oye, nos contenta eso, ver a la persona, claro, no estamos señalando, ese se lo di yo, no, 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 no. Usted se goza al ver que aquella persona aprecia, apreció aquel regalo que usted le obsequió. Ahora, Dios, imagínese, la palabra dice que Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Ahora, Dios quiere que usted y yo mostremos eso. Hemos recibido un don de parte de Dios, la salvación, un regalo de Dios, pero Dios no quiere que usted se quede con eso guardado, Dios quiere que lo exprese, que lo demuestre, que muestre su satisfacción, su alegría, su gozo por ese regalo grande que Dios le ha dado. Pero algunos creyentes parece que no tuvieran esa alegría, pareciera que no se siente complacido con ese gran regalo que Dios le ha dado. Es difícil a veces verle una sonrisa, es difícil a veces verle una expresión de gozo y satisfacción, como que no saben lo que han recibido de parte de Dios. Amén. No han descubierto lo que significa ese gran regalo de Dios. ¿Cuántas veces dicen amén? Alabado sea Dios. Bien, entonces, la Escritura también nos demarca un tremendo regalo que Dios nos da. fíjese, en el Espíritu Santo. Pedro habla en su carta allá o en los libros de los hechos, el regalo que Dios le da al hombre que se arrepiente y se bautiza conforme a la palabra. Dijo, Pedro, recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos que son dones especiales de parte de Dios. Gloria al Señor. Y mediante ese Espíritu Santo en nosotros, Dios nos da más cosas. Amén. Gloria al Señor. Por eso, Dios es rico y Dios abunda en regalos para su iglesia. No solamente nos salvó, nos sigue dando dones cada vez. Por eso, délos a conocer. Ahora, no para hacerse una persona grande, sino para que se vea la gloria de Dios manifestada en nuestro medio. Amén. Gloria al Señor. Ahora, mire esto lo que dice. Esto lo dice Santiago. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de arriba. Del padre de las luces. Que Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, hablando del don, de los dones, hoy día, fíjese, la iglesia, la iglesia, ¿no? La iglesia, mire esto, la iglesia hoy, que Dios le ha dado tantos dones, tantos regalos, vamos a ver qué es lo que la iglesia, dice el profeta acá, está tratando de exhibir. Porque estamos hablando de un regalo. Amén. Vamos a ver entonces qué está tratando de exhibir la iglesia. La iglesia está tratando de exhibir hoy sus grandes y finos edificios. Cuando eso no es lo que la iglesia debe estar exhibiendo. ¿Amén? Quizá está dando a exhibir una fachada irrompible. Quizá está exhibiendo miembros de calidad, gente con buena posición económica. Eso no es lo que Dios quiere que usted exhiba. ¿Amén? Y muchas veces dice el profeta estamos tratando de contarles a ellos de los rubis que tenemos. Los dones que hay en la iglesia. No hay nada malo en esas cosas. Pero cuando yo trato de explicar o hablar acerca de los diferentes dones que hay en la iglesia y cómo es que todavía parece que todo el mundo, todo el mundo o no todo el mundo, parece que muchos están derrotados aún cuando tienen estos dones. ¿Amén? Ahora Dios nos da nos da esto para edificación dice la escritura. Para corrección y aún dice la palabra también para consolación. Entonces ¿cómo es que muchos están derrotados teniendo todos estos dones de parte de Dios? No es porque el don no sea bueno es porque la cuerda no está moviendo o no lo está moviendo en la dirección correcta. ¿Amén? Gloria al Señor. Ahora estamos en el tiempo donde tenemos que hacer que todo funcione perfectamente. Porque dice dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y si es algo perfecto de parte de Dios Dios no se equivoca. ¿Sabe usted eso? Dios siempre da en el blanco. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces estamos claros en eso. Ahora estos dones dice el profeta acá cuando nosotros nacemos en este mundo somos enviados con un propósito y Dios estableció su iglesia con un propósito. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos salvó con un propósito. Dios nos llenó con su espíritu con un propósito. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces estos dones que tenemos en nosotros dice estos dones en operación los tenemos en nosotros. Amén. Y deberían deberían estar en operación. Amén. Ahora yo quisiera preguntar esta mañana a los varones en cuántos varones acá que está usted consciente de esta verdad hemos hablado ya en mensajes anteriores acerca de estos dones yo creo que usted tiene ahora la capacidad de entender o de saber si hay o no un don en usted si no lo hay no se sienta mal por eso píraselos a Dios amén ahora si lo tiene hay que ponerlo en operación ahora cuántos de los varones acá están conscientes de que tienen un don un don bien ok me gusta eso la sinceridad de las personas amén pues vuelvo y repito si no lo tiene o si no se ha despertado ese don pídale a Dios porque estos dones tienen que estar en la iglesia operando no nada más no es nada más decir yo tengo el don pero y no lo tiene operando entonces es como si no lo tuviera ahora cuántas damas aquí en el centro me pueden dar también testimonio de que tienen un don y la de este lado ok bien entonces con la ayuda del Señor le estamos pidiendo al Señor esto que Dios nos guíe a tener una reunión con hombres y mujeres que tienen estos dones hermano lo aconseja amén para ver en verdad y ahí es donde vamos a examinar que don es el que usted tiene y vamos a ver si está operando o no está operando amén porque vuelvo y repito Dios se lo dio porque Dios es el dador de estos dones para un propósito amén dice la escritura que es para la edificación de la iglesia amén muchas veces estos dones operan si es por ejemplo un don de lengua dice si no hay intérprete se edifica a sí mismo pero cuando hay un intérprete edifica a la iglesia amén entonces vamos a ver esa parte con la ayuda del Señor amén entonces dice el profeta deben estar o deberían estar en operación en cada iglesia local ahora imagínese por eso dice leímos atrás acá como es que alguien puede estar derrotado teniendo estos dones cuando estos dones están para muchas cosas profeta dice y la palabra nos dice hay cosas que están por venir que Dios las conoce Dios las quiere dar a conocer pero porque no las llegamos muchas veces a conocer porque no hay suficiente rendición en las personas para que Dios pueda hablar para que Dios pueda mostrar o operar a través de estos dones pero si nos vamos canalizando correctamente bajo la instrucción de la palabra yo creo que Dios nos va a hacer o nos va a dar a conocer muchas cosas amén alabado sea el nombre del Señor ahora hemos llegado o hemos hallado por todo el mundo que hay mucho fanatismo ligado a personas que profesan ser creyentes apostólicos bueno el fanatismo lo vamos a encontrar en todas partes pero nosotros estamos hablando aquí ahora de algo perfecto de algo genuino de parte de Dios vuelvo y repito cuando Dios hace algo Dios siempre da en el clavo amén gloria a Dios por eso dice que cada uno a cada uno les daba dice la palabra manifestación del espíritu para provecho manifestación del espíritu para provecho ahora nosotros creemos que cuando estos dones y demás están operando en la iglesia lo cual anhelamos y deseamos que las personas que tienen dones por el espíritu vengan y adoren con nosotros amén porque muchas veces nos volvemos un poco formales y cuando nos volvemos formales el espíritu de Dios no puede obrar porque no ve que le estamos poniendo una limitación si o no imagínese por ejemplo usted y yo estamos orando al señor pero le tenemos una limitación en la oración Dios quiere hablarnos quizás pero como le ponemos un límite Dios no nos puede hablar porque hablamos nosotros y no dejamos que el hable oramos nosotros y no dejamos que el espíritu ore porque la escritura nos dice el espíritu es el que ora o sea debemos darle lugar al espíritu para que ore por nosotros pida por nosotros y al pedir al espíritu por nosotros dice la palabra pide con gemidos indecibles que usted no puede entender o comprender lo que está pidiendo pero el espíritu si amén gloria al señor aleluya entonces hallamos también dice el que cuando hay dones entre la gente o en la gente la gente no entiende cómo y cuándo usar estos dones y al hacerlo así solo traen un reproche lo cual creemos sería justamente lo que Satanás pudiera hacer para hacer que los forasteros los incrédulos y demás tengan miedo de esta maravillosa bendición que Dios le ha dado a la iglesia en estos días pero usted y yo no vamos a caer en esto que no entendamos cómo y cuándo usarlos porque tenemos la instrucción usted no es una persona ignorante a la verdad y si algo nos hemos propuesto con la ayuda del señor es darle a conocer todos estos detalles para que esto opere y funcione como dice la palabra amén porque dice la escritura tiene su propósito y tiene que estar en operación conforme a la palabra alabado sea el nombre del señor amén entonces dice el profeta acá otra expresión nosotros creemos que los dones espirituales entre los creyentes son la orden del día no podemos creer que un hombre puede predicar bajo inspiración y además ser un maestro inspirado y luego negar el don de sanidad o el don de profecía o de hablar en lengua o la interpretación de lengua o cualquiera de los otros dones no puede porque es el mismo espíritu que lo impida al hombre a predicar es el mismo espíritu que opera a través de estos dones amén gloria al nombre del señor entonces estamos claros ahí en cuanto a eso lo que son o lo que es un don es un regalo amén gloria al nombre del señor ahora hay una parte aquí que quisiera también mencionarles con la ayuda del señor nosotros tenemos que diferenciar diferenciar estos tres puntos lo que es un don lo que es un ministerio y lo que es un oficio pues estamos hablando de un don que es un regalo son los regalos que Dios le da a la iglesia amén gloria al señor pero cuando hablamos de ministerios ya estamos hablando de algo diferente amén porque fíjense lo que implica aquí ahora cuando hablamos de un ministerio de ministerio es un contenido que abarca una serie de dones y talentos que desarrollan dones un ministerio por ejemplo dice Pablo aquí el que el que ministra hágalo o si ministerio en servir es un servicio amén entonces el que ministra está hablando con predicando la palabra está dándole un servicio pero además de ministrar hay otros dones que operan también a través de esa persona como una persona puede tener ciertos dones pero no ministra la palabra tenemos que tener claro eso amén por ejemplo las hermanas hay dones en ellas como dones de profecía dones de hablar en lengua y cuantos más pueden haber amén pero ella sabe por el espíritu de dios hasta donde puede operar ese don como dijo aquella en una ocasión una hermana que le dijo al profeta que ella ella no podía controlarse cuando aquella venía y el hermano le dijo si puede hacer porque usted sabe cuando eso viene y usted tiene que saber cuando debe operar porque para eso hay una instrucción usted sabe cuando decirle amén si o no usted sabe cuando decir gloria a dios pero imagínese está hablando por ejemplo alguien aquí dice bueno el hermano tal hay que está enfermo y tiene un problema esto alabado sea dios dice el hermano y si dios no interviene le van a picar la pierna amén dice otro por allá entonces está actuando o está diciendo cosas fuera de lugar hermano tiene un problema si está enfermo de esto gloria a dios dice el otro no había un hermano que todo lo que uno le decía amén hermano y amén no un momentico hermano no le estés diciendo amén a todo para eso hay una instrucción amén entonces los dones fíjense como Dios los trabaja como operan por eso le digo diversidad repartimiento en la iglesia hombres y mujeres chicos y grandes porque dios trabaja hasta con los pequeños puede dios darle un don a un niño usted lo cree de verdad que si dios le habla por la boca de un niño de siete años a usted será usted capaz de aceptarlo dios no va a probar yo le he venido diciendo meses atrás que tenemos que llegar a la condición de estar dispuesto a oír lo que el espíritu nos puede decir sea a través de quien sea el instrumento no nos interesa mucho el instrumento nos interesa que es lo que dice dios si o no porque muchas veces miramos el instrumento entonces obviamos lo que dios nos quiere decir no porque si fuera si el hermano tal tal vez pero no 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 esté mirando el vaso mire lo que dios le está diciendo y si le está diciendo dios la verdad acértela por eso el profeta siempre digo no yo no soy yo el que conozco el asunto es dios amén esto no lo estoy diciendo yo por decirlo es dios que se lo está diciendo a usted amén entonces tenemos que ver esas dos partes muy importantes amén ministerios y dones pero como dios es un dios de orden imagínese entonces dios a lo suyo dios no quiere que se equivoque o que se enreven o que el diablo se meta para entorpecerlo no vuelvo y repito una hermana con un don lo lleva a cabo perfectamente y ella sabe por la instrucción de la palabra donde puede operar y cuando debe operar pero imagínese que de repente venga bueno pastor usted me va a tener que dar un chancelito porque el señor me dio algo que tengo que decir a la iglesia eso funciona así allá afuera en el mundo donde no tiene instrucción escritural eso pasa en el mundo denominacional o religioso pero en los creyentes de este mensaje que han recibido esta instrucción tiene que caminar perfectamente en armonía con la palabra porque lamentablemente mucha gente no toca esto muchas iglesias están carentes de esto conociendo nosotros y teniendo en nuestras manos un tremendo potencial como es el mensaje revelado para hoy mucha gente no ha sido instruida en esto y los dones engavetados en la última gaveta y con un cerro y la llave perdida gracias a Dios que el señor nos ha metido a estudiar esto amén y yo creo que la gracia de Dios ha sido con nosotros mostrándonos la verdad de esto y la manera como Dios ha empezado a trabajar y déjeme decirle Dios sigue trabajando y Dios sigue hablando y Dios sigue diciendo lo que tenemos que hacer bendito el nombre del señor amén entonces el ministerio es un contenido que abarca una serie de dones y talentos que se desarrollan o desarrollan dones complementarios amén fíjese un ministerio es un oficio es un oficio o es algo dedicado al servicio es un conjunto de ministros que gobiernan dice un concepto aquí hablando del ministerio que gobiernan un país es un cargo un oficio propio de una persona especialmente de quienes tienen que realizar trabajos importantes y elevados gloria al señor eso es lo que es un ministerio entonces Pablo como hemos venido hablando como el perito arquitecto que puso el fundamento él dijo hay diferentes dones según la gracia que nos he dado son diferentes y comienza Pablo a hablar en la profecía úsese conforme a la medida de la fe o sin ministerio en servir que es la parte tremenda cuando hablamos del ministerio yo sé que mucha gente agarra esa palabra y como que se quieren hacer grandote cuando están diciendo yo estoy trabajando en el ministerio del señor bien déjeme decirle usted es un sirviente de Dios está llamado para servir a donde Dios diga que sirva está sujeto a un amo que Dios cuando dicen amén entonces la definición de cada uno de estas de estas cosas nos da a nosotros una base muy importante gloria a Dios para que cada uno de ellos pueda funcionar por ejemplo el profeta menciona fíjense la parte del ministerio el profeta menciona el ministerio de la música el profeta menciona el ministerio de los diáconos el profeta menciona el ministerio de los síndicos cada uno de ellos es un ministerio amén el diácono el 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 síndico los músicos mire cada uno de ellos es un ministerio amén gloria al señor el profeta menciona también el ministerio del tesorero el ministerio del supervisor de la escuela dominical son ministerios que Dios da amén para la edificación del cuerpo del señor amén gloria al señor y toda la iglesia fíjense junta ejerce un ministerio amén nosotros tenemos un ministerio que muchas veces la gente o mucha gente no le gusta o nadie hace alarde de eso tenemos un ministerio de intercesión dado por Dios cuando intercedemos a favor de alguien y nos unimos como iglesia por una causa alabado sea el nombre del señor por eso cada una de estas cosas tenemos base en la palabra base en el mensaje de la revelación para que esto funcione perfectamente como Dios lo va a ordenar bendito sea el nombre del señor amén ahora mire esto acá dice el profeta yo creo que está llegando una hora Pablo dijo donde donde hay profecía dice cuando llegue lo que es perfecto todo lo que es perfecto o todo lo que ha sido en parte dejará de ser pero yo creo que está llegando a una hora cuando los santos se reunirán de esta manera y el espíritu de amor saturará a la audiencia y cada persona allí todo lo que está mal será echado fuera y eso será una presencia tan grande del espíritu santo ahora Dios nos está trayendo un orden perfecto por eso nos da la instrucción desde aquí del púlpito a través de la palabra para que nosotros hagamos los correctivos pero muchas veces nos volvemos un poquito flexibles quizás o negligentes en acatar el consejo de Dios y Dios tiene que venir directamente a hablarnos ahora por qué esperar que Dios venga directamente a dirigirse individualmente a cada uno de nosotros a decirnos tienes que hacer esto y tienes que corregir esto y tienes que corregir aquello ahora eso nos está mostrando todavía la misericordia y el amor de Dios y nos está diciendo Dios te tengo en mi noticia amén y es necesario que hagas esto porque si no no puede obrar esto dice amén gloria al nombre del Señor entonces dice está llegando esa hora si lo dijo en el año cincuenta y siete imagínese que podemos decir nosotros esa hora está aquí aleluya alabalo si el nombre del Señor aleluya entonces eso es dice el profeta los hombres salieron con dones y eso es verdad no tenemos duda en decirlo no soy un crítico de nadie lo que ellos creen eso depende de ellos pero hemos visto hombres con dones ministeriales pero salieron y más o menos hicieron como diría yo con respeto y amor y Dios conoce que proviene de mi corazón ellos han hecho de esto una reunión de asunto monetario que es donde está el problema amén solamente reunir gente y querer presentar algo presentarle algo a la gente muy grande y tal vez ellos ponen el dinero y eso tal vez esté bien pero eso no me parece amén porque aquí el asunto no es el dinero no es adquirir cosas materiales como lo han tomado muchas personas hoy personas que aún pueden tener dones pero lo están utilizando de una manera equivocada las profecías o los profetas hoy hablan de prosperidad económica pero que profecía o que profeta le puede decir a alguien donde está el error de él donde está la corrección que tiene que llevar a cabo para poder crecer a la estatura de la perfección de Dios no les conviene eso porque aquel hombre es preferible que le saquen el dinero en vez de que se le vaya a ver la iglesia porque si le dicen donde está su error si esa persona no le dio va a agarrar el camino pero si es de Dios se endereza pero aquel hombre con el don lo está usando para su propio beneficio amén alabado sea el nombre del Señor imagínense el vice profeta ellos le dicen a esta gente el fin viene para que lo van a necesitar a la gente de dinero traigalo acá y el profeta le dice para que lo necesita usted entonces si le están diciendo ellos que el fin viene entonces la gente como es un espíritu que los puede tomar no se dan cuenta del juego de palabras que utilizan para manipular amén gloria al Señor ahora fíjese dice el profeta acá por ejemplo una persona pudiera venir acá en esta mañana y pararse en este punto y hacer los milagros y señales más grandes ahora eso ni siquiera significaría que la persona es salva los diablos hacen señales y maravillas eso estamos claros seguro que los hacen la vida dice que ellos harían más que eso en el último día amén pero dijo el Señor dijo el Señor en esta palabra me dirán a mí en aquel día no echamos demonios en tu nombre hicimos esto maravillas y él les dirá nunca os conocí apartado de mí obradores de maldad amén entonces Dios en su gracia esta manifestación de dones hoy a cada hombre es para un total provecho y esa es la verdad son maravillosos y los necesitamos y los respetamos porque son de Dios amén gloria al nombre del Señor pero ha llegado la hora dice la caja la hora viene cuando va a ser en una manera más elevada más elevada porque después que todas estas cosas cesen eso lo cual es amor permanecerá por siempre estaremos solamente parados predicando de esta manera o hablando y el amor se asentará en el corazón de cada uno de sus hijos amén pero es necesario que cada una de estas cosas cada pieza esté en su lugar amén gloria al Señor aleluya ahora esta es la hora cuando la iglesia la iglesia está para ser totalmente anclada en la verdad Dios no va a tener un cuerpo monstruoso Él no tendrá seis dedos en su mano solamente habrá cinco dedos en su mano el cuerpo de Cristo no será monstruoso cuando la última persona entre en el cuerpo de Cristo entonces todo termina gloria al Señor ahora este pudiera haber sido el último en esta mañana alguien pudiera haber sido el último tal vez en África pero cuando termine el último usted puede seguir predicando el Evangelio pero ya no habrá ninguna esperanza ninguna respuesta ahora quien sabe cuando entre el último solo Dios amén y yo creo que Dios en su gracia nos ha dado suficiente tiempo a nosotros nos ha dado suficiente instrucción para que nosotros obremos y operemos de acuerdo a los dones que Dios ha suministrado a cada uno de nosotros Pablo dijo hay que anhelar esos dones espirituales y él dijo procurar ser excelentes no se conforme con algo liviano si algo debemos tener como se dice en el lenguaje común debemos tener agallas debe ser para las cosas de Dios si o no no se siente en la silla nada más decir bueno yo soy salvo y con eso es suficiente mi nombre está escrito en el libro de la vida nadie lo va a borrar eso es una verdad pero hay algo que Dios te ha dado que tiene que operar y usted o yo le vamos a dar cuenta a Dios si eso no lo ponemos en operación porque el Señor te va a pedir cuenta que hiciste con lo que yo te vi amén porque es para provecho no personal sino de todo el cuerpo amén somos muchos miembros en el cuerpo de Cristo y necesitamos la operación de parte de Dios entre nosotros una iglesia vice profeta necesita ser edificada la palabra no edifica perfecto pero hay cositas que Dios quiere a veces decirnos personalmente amén y Dios no nos está hablando Dios lo está diciendo amén gloria en nombre del Señor ahora viene otra parte acá hablamos del don de los ministerios y los oficios el oficio es una función propia de algo o de alguna cosa es una ocupación que requiere esfuerzo es una ocupación y dice la palabra y el profe dice Pablo dice Dios puso en la iglesia cuando empezamos a hablar de lo que Dios puso en la iglesia menciona cinco ministerios que ya lo conocemos que es el apóstol que es el profeta el otro es el evangelista y el pastor y el maestro cinco oficios y Pablo nos especifica el propósito para el cual Dios puso estos oficios en la iglesia además de oficios son ministerios y cada uno de nosotros estamos viendo el desarrollo de ellos quizás muchas personas no han visto todos los oficios o quizás no los puedan identificar pero son cinco oficios diferentes y en esos cinco oficios ¿cuántos de nosotros acá podemos decir o podemos testificar que hemos visto operar el oficio de un apóstol? ¿quién ha visto operar el oficio de un apóstol? a usted entre todos y usted dos manos los demás no han visto operar el oficio de un apóstol usted tres anteriormente hablamos de lo que es un apóstol un apóstol es un hombre que establece obras que establece iglesias ahora cuando le aclaro ese concepto vuelvo a preguntar ¿ha visto usted la operación de ese ministerio apostólico? unas dos o tres manitos más se me levanta ¿y los demás? ¿no lo han visto? déjame decirle no se han dado cuenta que ha operado ahora no estamos dando aquí de sabios ni nada de estas cosas pero nosotros tuvimos un pastor que fue un apóstol un apóstol vuelvo y repito es un establecedor de obras y nuestro pastor hizo ese trabajo por muchos años como un apóstol pero su oficio legal era pastor ¿si o no? de igual manera como tenemos el testimonio de nuestro hermano Pablo Soto que partió y apareció con el señor el hermano también operó de la misma manera que nuestro hermano Galdona con un oficio de apóstol y ahí están las obras que él levantó y en cada una estableció un hombre en esas obras un apóstol pero su oficio era pastor amén funcionó en esas dos áreas pero su oficio legal era pastor y murió siendo un pastor como nuestro hermano Galdona amén entonces vemos esto operar en la iglesia luego viene entonces el profeta el profeta ha llegado usted a conocer de este oficio o lo ha visto usted operando o ha sabido de un profeta operando en este tiempo ¿cuánto lo han visto? entre las damas un poquito más amén ahora ¿qué profeta vieron ustedes operando? ¿o a dónde lo vieron? me respondieron que sí ¿ah? ajá algunos están testificando que lo han visto aquí amén mucha gente cuando tocamos este punto inmediatamente quieren trazar una línea el profeta fue William Abraham vamos a hacer una diferencia entre el profeta de la edad porque tiene que haber una diferencia y la hay entre el profeta de la edad y un profeta en el oficio de los cinco ministerios son dos cosas muy diferentes y con todo el hermano Abraham hizo el trabajo de evangelista de apóstol amén de pastor pero que su oficio era profeta amén profeta de la edad profeta dispensacional podemos decir ¿verdad? perfecto pero mencionar un profeta hoy como iglesia local acá estamos hablando aquí como iglesia local ustedes pueden identificar el ministerio pastoral han podido identificar el ministerio de un evangelista lo hemos visto operar pero el que es un poco vamos a decir escaso o pareciera que como que no existiera es el oficio del profeta y déjeme decirle por la gracia de Dios ese oficio está operando en nuestro medio aquí como iglesia local para que estemos claros en eso para que veamos como Dios nos ha venido estableciendo y nos ha venido llevando y nos ha venido mostrando esta verdad y como estos dones y oficios se están clarificando cada día más no para hacerse una iglesia como dice el profeta aquí monstruosa no sino una iglesia conforme a la palabra por eso le digo nuestro caminar nuestro conducir tiene que ser acorde a la palabra porque el ministerio de Jesucristo está en acción y cualquier paso en falso va a ser llamado por Dios no por los hombres y como Dios es el que conoce los pensamientos y la intención del corazón Dios sabe lo que está detrás usted y yo no sabemos nada sino lo que está delante de nosotros pero Dios conoce lo que está allá y Dios habla y por eso cuando Dios le habla y le dice algo mire recibalo con mucho cuidado con mucho respeto amén con mucha consideración porque Dios en su misericordia llamándolo para que se alinee amén por eso el profeta siempre advirtió en sus días a la gente que venía a sus entrevistas y él le decía si el Espíritu de Dios que la conoce usted me dice que es lo que está mal en usted ¿estaría usted dispuesto a aceptarlo como la verdad? cosa tremenda es cuando le dicen la verdad a uno cosa tremenda cuando estamos como le dice cargamos como un ropaje y resulta que como nadie no ve lo que está dentro solo Dios lo conoce Dios te dice cargas algo ahí que no te conviene pero como usted yo cargamos un ropaje nadie lo ve amén nadie lo ve Dios sí ahora tenemos que ser suficientemente humildes humildes y sencillos delante de Dios para aceptar lo que Dios nos puede decir porque Dios está mirando Dios está mirando Dios está mirando su corazón su dedicación su decisión y Dios está viendo que si hay un corazón verdadero en usted ansioso de Dios Dios está dispuesto a darle lo que usted está pidiendo por eso le digo viene muchas veces Dios para consolar pero viene muchas veces Dios para corregir para exhortar usted no ve en la escena y en la película como muchas veces Dios no reprende a las personas o no reprendió a muchas personas en la plataforma sino que le dijo siga su camino en paz el Señor te ha sanado tú has orado por este momento ha llegado el momento vente a casa libre no hubo ni siquiera una oración pero Dios vio allí algo en esa persona un deseo un fervor por aquellos oye aquellos clamando y desesperando hasta que le llegó el momento y yo sé que hay personas que han estado clamando por algo que han estado esperando algo y Dios simplemente viene a la escena y le dice como le dijo allá a Simeón Simeón se dio cuenta que había llegado la hora de salir de la tierra y dijo mis ojos han visto la salvación de Israel algo por lo cual él había aclamado había ansiado había deseado estaba allí presente nadie más conocía el corazón de Simeón simplemente él dijo despide a tu siervo en paz alabado sea el nombre del Señor entonces Dios en su gracia nos está haciendo un llamado y yo sé que cada uno de nosotros hemos ido dando pasos y hemos ido tomando decisiones para la gloria del Señor y Dios está tomando en cuenta todas esas cosas pero recuerde lo que Dios nos diga acéptelo corrija lo que tiene que ser corregido y avance en el camino del Señor porque algo tiene Dios para nosotros amén gracias le damos a Dios porque Dios está encaminándonos y Dios nos está guiando a algo que el mundo ni siquiera sabe y esta mañana me voy a tomar aquí la libertad de expresar algo porque es algo general no para alguien en particular es algo en general y especialmente para los jóvenes para los jóvenes los jóvenes de esta iglesia Dios les está haciendo un llamado a estos jóvenes y Dios está viendo sus vasos amén tienen sus vasos limpios muy buena señal tienen sus vasos limpios jóvenes para ser llenos pero tienen que darse prisa tienen sus vasos listos pero tienen que darse prisa para ser llenos del Espíritu Santo no pueden quedarse ahí estancados tienen que darse prisa para que el Señor los llene con su espíritu no dejen que nada del mundo los atrape Dios me está mirando tu vaso que está siendo santificado y Dios quiere derramar de su espíritu sobre tu vida denle lugar al Espíritu de Dios de que el Espíritu Santo lo posea y usted será una tremenda herramienta en la mano de Dios por eso dijo Pablo no te conformes en este siglo por eso Dios está mirando tus decisiones tus pasos a las cosas a las cuales Dios te está librando Dios te está guardando porque hay algo que Dios quiere hacer contigo bendito sea el nombre del Señor si llenamos los requisitos de Dios Dios está obligado por su palabra y como dijo el profeta él tiene más deseo de dártelo que de nosotros que nosotros lo deseamos recibir amén alabado sea el nombre del Señor por eso si su vaso está listo para ser lleno no se quede ahí en rezagado apresúrese dése prisa es el mensaje que Dios le dio allá en el tiempo de lo escápate y date prisa amén porque estamos en un tiempo donde hay que como dice la escritura redimir el tiempo porque los días son malos le hablan buscando como el dión rugiente aquí en devorado pero Dios no va a permitir que el diablo devore a sus hijos no porque ellos fueron llamados para derrotar al enemigo para vencerlo y para eso Dios nos dio todas estas bendiciones todos estos dones son para eso como es que vamos a estar derrotados teniendo un potencial tan grande teniendo un arma tan poderosa que Dios nos da teniendo estos ministerios que Dios nos ha dado como dijo el profeta son la armadura de Dios para su pueblo vamos a estar atrincherados vamos a estar derrotados con una arma tan grande que Dios nos dio Dios nos lo permita bendito sea el nombre del Señor ¿cuántos dicen amén? por eso estamos un tiempo privilegiado privilegiado y a la vez de mucha responsabilidad ¿cuántos pueden decir amén? alabado sea el nombre del Señor así que hay un orden de parte de Dios hay un orden de parte de Dios y ese orden tiene que llevarse a cabo amén cada uno de nosotros nos hemos estado poniendo en la mano del Señor pidiéndole a Dios Señor ¿dónde quieres tú qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que quieres que haga? amén ríndase en la mano del Señor amén y si hay algo que usted no hace voluntariamente es una simiente de Dios Dios lo va a traer porque sí sí Señor porque la iglesia de Dios viviente tiene que alinear y si Dios está mandando una separación completa y no la hace Dios va a venir con su mano a hacerla porque así lo vemos en la escritura amén y qué cosa tan tremenda cuando vemos allá los discípulos orando dice la escritura estaban orando estaban ayudando estaban buscando al Señor el Espíritu Santo se manifestó y fíjense que la Biblia no dice quién fue el que habló pero dice el Espíritu Santo dijo apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio quién habló la Biblia no especifica quién fue porque eso no es de mucho interés el interés está en lo que Dios está diciendo y dice oraron y aquí en el apartado a Saulo y a Bernabé como lo dijo el Espíritu Santo para la obra del ministerio y mire qué ministerio tenía Dios para estos hombres ¿cuánto dicen amén? Gloria al Señor y yo creo que Dios está armando pues sus piezas las está preparando porque recuerda que este es el cierre de todas las cosas que el hermano habló de un ministerio final que la novia ha de llevar a cabo y como estamos hablando como son dones perfectos y son ministerios perfectos para llevar a los santos a perfección ahí no hay equivocaciones ahí no hay cosas fuera del blanco todo el dará en el blanco amén y por eso Dios está hablando y simplemente obedezca amén obedezca como le dijo el Señor aquel muchacho aquel muchacho llegó con buenas intenciones el joven rico que le dijo el Señor te falta una cosa pero qué error tan tremendo cometió ese muchacho estando a un paso de aquello y cuando le fue requerido lo que él más amaba dice se fue triste profeta dice si usted le da la espalda adreves al Espíritu Santo cuando está llamando a la puerta de su corazón ya no queda otra cosa sino juicio por eso la alerta para los jóvenes acá están sus vasos listos santificados para ser llenos pero ahora Dios le dice tienen que darse prisa simplemente cada uno examínese ahora qué es lo que lo ha detenido que nada en este mundo lo detenga no se distraiga de alimentar a este hombre de la carne que este hombre de la carne le gusta mucho celular le gusta mucho internet le gusta muchas cosas eso es en los jóvenes Dios te dice date prisa date prisa con selanga el sellador está esperando que cada uno tome esa actitud vamos a ver si se van a dar prisa o no hay tanto eso tanto que han generado tanto que han buscado y tanto que han deseado está ahí a la puerta ahora no le dé la espalda hay un precio que pagar páguelo hay algo que renunciar renuncie hay algo que apartar apártelo entonces le dijo a aquel muchacho vende todo lo que tiene se le acabó el ánimo al hombre se fue triste ahora usted y yo no tenemos riquezas pero hay algo que Dios te dice deja eso amén Dios te dice déjate ver la ira te ponga el enojo no te exites en manera alguna hacerlo malo y ahí pum ahí no Dios no golpea amén porque si algo estorba al espíritu de Dios es nuestro temperamento malo no lo dice cuando tomamos esos arrebatos el espíritu santo al sabuelo porque no ves que no puede estar ahí porque él es manso y humilde cuando tomamos esos arrebatos venía al sabuelo dice se para por allá una ramita a esperar cuánto tiempo lo hacemos esperar cuando eso debe ser inmediatamente corregir el error arrepentido y el espíritu santo vuelve a regresar otra vez pero no lo mantengamos así yendo y viniendo yendo y viniendo no se conforme esa vida amén porque un día de esto se ha morido un arrebato de eso amén es tremendo sabe entonces eso es lo que Dios quiere para con nosotros amén Dios quiere que hagamos las cosas correctas las cosas buenas las cosas que le agradan gloria al Señor entonces en este orden de Dios en este orden de Dios de oficios de ministerios y de dones nosotros tenemos que ver la diferencia en cada uno de ellos y por medio de las palabras vemos para que operan cada uno para un beneficio ninguno de estos es para exaltar al hombre nada de eso nada de eso mientras más Dios pueda usar a una persona esa persona tiene que ser más humilde el hermano Abraham llegó a tener tal cuidado que él sabía el don que operaba en él no solamente discerniendo los pensamientos y la intencional y el corazón de las personas sino también algunas visiones que Dios le daba que hacía él como un ser normal que era él anotaba las visiones o muchas veces le decía a los hermanos anótela en su Biblia ¿cuántos oyeron eso? ¿o lo han leído? amén y cuando aquello venía a cumplimiento inmediatamente decía revise su Biblia si esto no es lo que el Señor nos mostró en aquella oportunidad cuando iban a ese libro inmediatamente empezaban a detallar aquella visión y era exactamente así como Dios lo había mostrado anticipado por eso el cuidado que hay que tener ahora que no se le escape nada de lo que Dios le pueda mostrar lo que Dios puede operar a través de un don imagínese por ejemplo que alguien se levante y hable lengua y venga una interpretación quizá usted no pueda anotar la lengua porque usted no sabe que lengua está hablando pero si puede anotar la interpretación lo que fue dicho ¿si o no? entonces el profeta tenía un libro o una libreta donde él tenía anotaba las visiones que Dios le mostraba por eso hoy podemos ver cuántas cosas Dios le mostró pero si él no hubiera tomado esa previsión se le olvida como cualquier ser mortal ¿qué es? amén Dios tuvo el cuidado con Juan Juan el amado fíjense ahí vemos también una diversidad de dones y ministerios que Dios le dio a este hombre ¿quién era Juan? ¿qué oficio tenía Juan? ¿era Juan? un apóstol pero lo vemos viendo que él también fue un pastor Juan el apóstol pero también fue pastor pero también operó en él el ministerio del profeta yo lo veo así por la Biblia porque un profeta es un vidente y todo el libro de Apocalipsis es pura revelación que Dios le dio ¿a quién? a Juan amén y Juan termina sus días Juan muere pastoreando una iglesia ¿y qué iglesia pastoreaba Juan? ¿no se acuerdan de las edades como dice el profeta? Juan pastoreó la iglesia de Éfeso la cual Pablo fundamentó amén entonces vemos la diversidad de dones y ministerios que Dios reparte por eso dice Dios se los da a quien él quiere Dios se los da a quien él quiere amén entonces muchas veces estos dones están pero por por falta de la instrucción no saber cómo operarlos es que se ve tanta negativa cerca de esto porque inmediatamente si hay una persona en la lengua todo el mundo lo mira raro usted como que es denominacional ¿quién le dijo usted que las lenguas son denominacionales? siempre he dicho esto si Dios ha restaurado todas las cosas una de las cosas que Dios restauró en este edad fue todo y cuando habla de todo eso incluye todo no queda fuera nada del cuadro y los dones dijo el profeta tienen deberían estar operando y usted sabe que en el tabernáculo había dones operando y operaban en el orden perfecto ¿por qué? porque vino una instrucción de parte de Dios nadie interrumpía cuando el predicador estaba predicando pero tenían un momento cuando esos dones accionaban tanto había dones de sueños también algunos hermanos que soñaban allí era Dios hablando también de los sueños como había otros que hablaban en lengua e interpretaban aquel mensaje y era para la edificación de la iglesia pero muchas veces cuando mencionamos esto oye pero esta gente si sueña o esto y aquello y lo otro hay que guardar más bien silencio porque si Dios hablando si estamos contrariando lo que Dios está diciendo o a mi no me parece eso Dios escoge a quien el quiera no ve como cuando venía José y Dios empezó a mostrar aquellos sueños sus hermanos comenzaron a mirarlo mal y lo llamaban el soñador ya le cambiaron el nombre de José y exactamente todo lo que Dios le mostró a José era así pero a ellos no les parecía porque ellos como este muchacho va a venir a gobernarnos a nosotros ellos lo estaban viendo de una manera muy humana muy humana pero Dios escoge lo que él quiere escoger esto dice amén por eso dice la escritura son sin arrepentimiento Dios se los da a quien él quiere entonces Dios viene por la palabra a instruirnos para que obremos conforme a su voluntad bendito sea el nombre del Señor amén fíjense esto gloria a Dios yo creo que estas cosas que digo son esenciales y deben ser llevadas a cabo de esta manera en el tabernáculo para que prospere en el Señor también ahora si en alguna ocasión o en cualquier momento esto o estas fuere cuestionado la persona la persona que lo cuestione puede consultar si no puede conseguir al pastor está dando el presente podría consultar al pastor si no me consiguen a mí amén pero dice estas cosas son escriturales y yo creo que es el orden de Dios por eso vuelvo y repito aquí no es quien hable o quien lo diga el asunto es es verdad o no es verdad o no es amén vuelvo y repito como Dios sabe lo que está en nuestro corazón y Dios sabe lo que usted hace en la cámara secreta y si Dios te dice mire tú estando ayer en la cámara secreta pensaste esto o dijiste esto entonces usted no va a decir bueno depende de quien me lo diga vamos a ver no es verdad o no si o no es Dios entonces la persona testifica y dice si es verdad hermano yo estaba allí hice esto pensé esto aquello a tal grado fíjese llega a operar eso el profeta en una ocasión menciona dice que alguien alguien lo estaba cuestionando a él en lo que él estaba diciendo y mira hasta donde llegó esto hasta donde llega el Espíritu de Dios dice el profeta era alguien que me estaba criticando estaba oyéndome a través de una cinta a que usted vea hasta donde puede llegar esto la persona escuchando el mensaje en una cinta y estaba cuestionando y el profeta aquí lo captó dijo alguien está cuestionándome por allí ah si alguien que está escuchando una cinta me está cuestionando por lo que yo estoy diciendo ahora mira hasta donde puede llegar esto ve por eso cuando Dios nos centra en esto estamos viendo que tenemos que tener mucho cuidado tenemos que dar pasos muy solemnes amén y por eso Dios nos ha librado de tantas cosas y Dios nos ha mantenido en la pureza de la palabra me ha contado un ministro en estos días y hay una un desespero en él que es el hermano de España ya de San Carlos ya que ha estado pasando por un proceso de salud bastante tremendo su tensión ha estado muy descontrolada gracias a Dios que últimamente ya el hermano ha podido pararse y poder mantenerse de pie y todas estas cosas yo me decía hermano el señor me dio una visión el hermano Dios lo trabaja así de esa manera el señor me dio una visión con los ministros y el deseo de él es poder que Dios le conceda venir él dice vi me estaba allí en la reunión estábamos allí y estábamos hablando yo le estaba hablando a los ministros acerca de como Dios nos ha confirmado que él está aquí con nosotros pero Dios estaba reprendiendo a algunos su incredulidad porque algunos no creían lo que estábamos diciendo y tuvo Dios que permitir dijo el hermano allí en esa visión que yo orara y dijera señor hable los ojos a estos ciegos para que vean y cuando fueron abiertos los ojos la mayoría dice porque apenas lo estamos viendo cinco personas más la mayoría vio al ángel que estaba allí parado en medio de nosotros inmediatamente corrieron y caieron arrodillados a llorar y vino la represión de parte de Dios porque me han visto ahora si van a caer arrodillados a llorar insensatos y tardos de corazón para no creer inmediatamente dice aquel ser se desapareció amén ahora mucha gente está queriendo ver cosas para poder creer Dios lo llama no seas incrédulo sino fiel amén porque estamos en el tiempo y tenemos la instrucción en la palabra de todas las cosas que Dios se ha propuesto tenía que hacer en esta edad y no hemos visto más por culpa misma nuestra porque no hemos sido lo suficientemente capaces de ponernos en la mano de Dios hemos puesto muchas excusas hermano siempre nos dijo si Dios le dice algo hágalo no importa lo que sea no se ponga a darle vuelta como naamán naamán estaba buscando liberación para su lepra sanidad para su cuerpo tuvo la respuesta de parte de Dios amén fue indicado donde tenía que ir y el hombre fue pero ya venía con un concepto aquí en la mente y el Señor le dijo así no es como tú pienses y el Señor le mandó a decir por la boca del profeta le mandó a decir a donde tenía que ir a que río tenía que sumergirse para que fuera sanada su lepara y cuantas veces tenía que sumergirse pero el hombre no le agradó la palabra de Dios inmediatamente comenzó a coger y dijo hay mejores ríos en Israel amén como alguien puede decir hay mejores personas que me pudieran hablar pero Dios habla a través de la persona que tú no piensas o quizás a la persona que tú no quieres oír porque hay algo en tu corazón en contra de esa persona y que cosa Dios lo usa para corregirte un error por eso la importancia no es de la persona quien lo diga es cierto lo que está diciendo amén y aquel hombre se fue bravo y dice la escritura molesto porque dijo yo pensé que el profeta iba a salir iba a invocar al Dios del cielo el Dios del cielo iba a sanar de la lepra el caso era que Dios quería trabajarlo en su orgullo era un general era un general pero tenía mucho orgullo y dijo hay que bajarle esos humos y la manera de bajárselo es metiéndolo allá en el río Jordán que era el río más sucio de esos tiempos amén y que tenía que hacer sumergirse no era rociarse agua que cosa no era sumergirse en esas aguas y mientras no lo haga no podría acontecer nada mientras no hagamos lo que Dios dice que hagamos no viene nada ¿sabes? amén porque dice la escritura si no te arrepintieres todos pereceréis esa es la demanda de Dios amén cuando Dios quiso mostrar un poquito más de su gracia o de su poder a través del profeta de la edad Dios le exigió la primera comisión dijo el cáncer ni el cáncer se va para la atoración si eres sincero y hace que la gente te crea y él lo hizo él hizo y trató de hacer eso y la gente pudo creer y recibió lo que venía a buscar pero ahora venía una demanda más más sinceridad y cuando logró ser más sincero Dios llegó a ponerle en sus manos a la gente como mencionamos en la semana el caso de aquellos jóvenes Dios le dijo están en tus manos haz lo que tú quieras imagínese que Dios le diga está en tus manos está en tus manos el futuro de tus hijos está en tus manos el futuro de esa persona que quieres tú que haga yo con ellos en tus manos están esos enemigos que tú tienes pide lo que quieras para ellos y te será dado pero cuál será la actitud correcta de la novia de Cristo hoy no podrá obrar diferente a lo que obró la primera tiene que ser igual porque es el mismo Espíritu de Dios por eso aquí no hay lugar para jactarse ni orgullo ni nada de estas cosas aquí es obediencia vuelvo y repito tenemos que caminar derechamente tomar decisiones correctas porque Dios está mirando todas esas cosas y si estamos tomando decisiones equivocadas Dios nos va a reprender y tenemos la base aquí en lo que dice el profeta amén aquí en el supremo llamamiento mire dice si Dios te ha llamado para ser realmente como Jesús Él te llevará a una vida de crucifixión y humildad a una vida de crucifixión y humildad y pondrá en ti tal demanda de obediencia que no podrás seguir a otros cristianos y en muchas maneras Él parecerá dejar a otros hacer cosas que no te las permite hacer a ti porque muchas veces tomamos ese ejemplo y porque fulano lo hace y porque yo no pues Dios tiene un especial cuidado amén por eso dice otros cristianos y ministros le habla a los dos quienes parecen ser muy religiosos y útiles podrán avanzar usar artimañas para conseguir su propósito pero que dijo Pablo no andamos con astucia no andamos con artimañas pero Dios le permite a otras personas usarlas amén para conseguir su propósito pero que dijo Él tú no podrás hacerlo porque Dios está dirigiendo sea uno a ti en particular y si tratas de hacerlo te vas a encontrar fracasado amén y reprendido del Señor hasta el punto de ponerte en dolorosa penitencia amén otros podrán alabarse ellos mismos de su trabajo de su éxito de sus escritos pero a ti el Espíritu Santo no te permitirá hacer esas cosas y si tratas y si tratas Él te llevará a tal mortificación que hará que te desesperes tú mismo o te desprecies tú mismo y de todas tus buenas obras eso sólo lo produce el Espíritu de Dios amén a otros se les permitirá hacer dinero o heredarlo pero a ti Dios parecerá mantenerte pobre porque Él quiere que tengas algo más preciado que el oro y sabe que es más preciado que el oro una dependencia total en Él para que Él pueda tener el privilegio de suplirte tus necesidades día a día de un tesoro que no se ve porque las cosas eternas no se ven con este ojo amén alabado sea Dios otros el Señor permitirá que otros sean honrados y a ti te mantendrá escondido en la oscuridad porque Él quiere que tú produzcas un fruto muy selecto muy selecto para su gloria venivera el cual sólo puede producirse en la sombra por eso esas personas que quieren presentarse yo mismo eso no es el fruto que Dios quiere en la sombra Él dejará que otros sean grandes pero a ti te mantendrá pequeño no es lo que dice el profeta para eso es que son estos dones para que usted se aparte y si usted se aparte ¿quién va a recibir la gloria? ah pero el Señor lo está utilizando es a Él a Él lo está utilizando Él es el que habla sí pero la gloria es para Dios usted no se va a sentir mal porque nadie lo menciona porque nadie lo nombra eso no le importa a usted el propósito suyo es que el Señor sea exaltado y eso es lo que el profeta dice cuando usted aprende eso oye tienes algo muy tremendo en tus manos has logrado apartarte del camino para que Dios sea exaltado bendito sea Dios para siempre amén ahora Él permitirá que otros hagan un trabajo para Él y reciban el pago de ello pero a ti te hará trabajar y trabajar sin que sepas cuánto estás haciendo y para aún hacer tu trabajo más precioso Él dejará que otros reciban la recompensa por el trabajo que tú has hecho y hacer de ti y hacer que tu galardón sea más precioso o sea más grande pero siempre los humanos estamos buscando que reconozcan lo que yo he hecho todo el esfuerzo que yo he hecho siempre estamos buscando ese reconocimiento pero Dios dice muchas veces no te voy a dejar ahí en el silencio amén que nadie te te halague que nadie te diga nada para que aprendas algo por eso Señor cuando toda obra fue hecha por Él no le digan a nadie nada vayan y hagan lo que dice como Moisés en la ley amén el Señor nunca decía diga que yo lo hice no cuando sanó aquel hombre el ciego de nacimiento ni él sabía quién era el que lo había sanado cuando fue interrogado ¿qué dices tú que te sanó? Él dijo es un profeta porque ese hombre sabía lo que la Escritura decía había oído la Escritura amén y cuando Jesús le aparece ¿qué le dijo al Señor? ¿crees en el Hijo de Dios? ¿quién es Señor para que creen en Él? el que habla contigo y lo has visto y dice la Escritura y le adoró pero él no sabía quién era el Señor el Señor no le susurró en el oído yo soy Jesús el que te está sanando para que lo sepan no fue interrogado ¿qué le dices tú? es profeta amén ahora mire esto gloria a Dios el Espíritu Santo pondrá en ti una estricta vigilancia con un amor celoso y te reprenderá por pequeñas palabras y sentimientos y por perder tu tiempo por lo cual otros cristianos nunca se sentirán preocupados así que recapacita porque Dios es un Dios soberano y tiene el derecho de hacer como él quiere con lo suyo amén él lo hace él podrá no explicarte mil cosas que tú no entiendes de su trato contigo Dios tomará tu palabra si tú recibes ser esclavo él te envolverá en un amor muy celoso permitiendo a otros hacer y decir cosas que tú no podrás por eso recibelo para siempre que tú vas a tratar directamente con el Espíritu Santo y que él tendrá el privilegio contigo de atar tu lengua encadenar tus manos y cerrar tus ojos una forma que él parece no utilizar con otros pero porque a ti porque a ti el Señor cuando llama como le dijo a Pedro allá sígueme y Pedro preocupado por el otro apóstol señor y que ve este que a ti si yo quiero que él quede ahí hasta que yo venga sígueme tú porque el llamado es individual y Dios está hablando individual Dios se está revelando individualmente al hombre podemos preguntar y que a él o que a ella pues si no nos mira lo mismo que a ti obedece sí o no amén ahora Dios va a ir Dios ha ido trabajando y Dios sigue trabajando Dios está como dice ajustando sus piezas amén es como cuando el podemos decir el carpintero está haciendo su obra o el escultor o el constructor le está dando sus últimos toques a la obra el escultor con el martillo y el cincel ya pasó la etapa de martillo y cincel ahora viene el ajuste amén vienen los ajustes el albañil ya dejó de parar bloques de romper cabilla de vaciar cemento ahora está en los ajustes la culminación de la obra amén el sastre ya cortó la pieza ya la armó ya la cosió ahora está en los ajustes ya tiene la pieza lista la pieza está conforme al patrón simplemente ser colocada en el cuerpo de aquella persona amén pero antes de que esa pieza sea colocada Dios no va a poner una pieza a medias Dios la pone completica estamos siendo vestidos con la palabra y recuerden que el vestuario de Dios no tiene piezas flojas ni tiene tiras sueltas el vestuario de Dios es perfecto no van a ver hilachitas de hilos no eso es perfecto la criatura dice que era lino fino resplandeciente amén y la mano ha hablado de un vestuario en ese tiempo a través de un ministerio de apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros ese es el vestuario de Dios y ese ministerio está trabajando con una sola función o con un solo propósito es perfeccionar a los santos amén ya la palabra lo decretó lo declaró somos santos y sin mancha pero ahora esos santos y sin mancha necesitan ser perfeccionados amén es como una persona que pueda cantar bien y de repente la persona que lo está instruyendo le dice estás cantando bien pero te falta un poquito de perfeccionar acá en cierta nota te perdiste un poquito la melodía vamos a hacer un ajuste lo hiciste bien pero vamos a ver perfeccionarlo y usted ve como una obra se perfecciona usted en la casa como ama de casa usted hace su comida y usted puede hacer una comida rápida pero también usted puede hacer la misma comida a más perfección con los detalles pero a veces la premura o el apuro la rara rapidito obvia muchas cosas pero ahora estamos en una etapa de perfección y como es una etapa de perfección Dios no está dejando escapar nada de detalles todo detallito tiene que ser corregido simplemente déjese guiar por el Señor no de pasos presurosos Dios nos ha alertado no andes en tu propio camino tenga cuidado tenga cuidado porque va a perder que cosa tremenda que el que pierde en Dios pierde todo sabe amén el profeta dijo un minuto en tu decisión puede determinar tu destino eterno un minuto imagínese algo que Dios pueda decirle a usted eso va a determinar su destino para bien o para mal solamente será su actitud amén por eso volvemos a repetir el profeta dijo lo que sea que Dios le diga hágalo porque Dios se lo está diciendo no importa lo que sea hágalo amén aquella persona recuerdo cuando el profeta fíjese en una ocasión le dijo lo que estaba mal en ella a una mujer y le dijo no si le digo eso me mata mi esposo es preferible que te mate o prefieres tú que te mate tu esposo o que te mate Dios a quien le va a temer más que van a decir de mi puede decir algo o pensar algo pero si Dios quiere que sea corregido tiene que ser corregido si o no bendito el nombre del Señor entonces dice si tú has entonces así si ahora si tan poseído del Dios viviente como lo está en tu corazón secreto complacido y y deleitado por esta forma tan peculiar de el vigilar y administrar tu vida personal solamente así habrás encontrado las vestiduras celestiales no nos podemos vestir con cualquier vestido el vestido de Dios está aquí en la palabra vestidos dice la palabra de la armadura de Dios el apóstol dijo revestidos de humildad de mansedumbre amén Dios quiere que dejemos la soberbia no altivos sino acomodándonos a los humildes que no haya en nosotros vacilaciones que no haya complejos porque eso está haciendo mucho daño amén hay espíritus que hay en el mundo tan tremendos que atrapan a las personas y los encierran en una conformidad ¿está usted? nosotros nosotros también tenemos que tener cuidado en eso como predicadores porque nos podemos conformar a cierta manera de traer un mensaje y nos podemos encerrar ahí por eso mire tú no sabes cuánta lucha tenemos muchas veces para traer la palabra porque somos tentados por eso el profeta dijo la tentación de este lado usted dice allá afuera que de este lado es tremendo porque estamos en una hora donde Dios está dando esos toques finales y está a punto de desarrollarse un ministerio a un nivel mayor que el que se llevó a cabo en los días de los apóstoles en los días del Señor Jesús este va más arriba de eso porque el Señor mismo lo dijo mayores que estas harás y le está hablando a su iglesia amén por eso Dios nos está alertando y nos está diciendo las cosas que tienen que ser corregidas la palabra nos dice ahora fíjense si la palabra nos dice las cosas y nosotros no las acatamos entonces Dios tiene que venir ahora directo porque generalizamos la Biblia dice no hagas acepción de personas porque que hace acepción de personas una peca Dios lo generaliza pero si yo lo estoy haciendo y lo sigo haciendo y me estoy haciendo como dice el desentendido estoy obviando la palabra Dios me llega y me dice tú eres el que estás haciendo acepción de personas no lo hagas ahora cuando Dios me lo dice ahora seguiré yo haciéndolo si sigo haciéndolo la mano de Dios es contra mí ahora cosa tremenda que esa sabe que la mano de Dios venga contra nosotros por desobedientes entonces ya Dios lo habló una vez lo habla dos veces la tercera vez el golpe más certero si o no entonces viendo pues el desarrollo de esto estos dones estos ministerios y estos oficios acá nosotros como iglesia local no es para hacer que las personas se sientan grandes sino es para ver a Dios en la escena amén por eso sea el don que opere sea el don que opere a través de quien opere cada uno de estos dones son probados y son juzgados eso es la enseñanza de la palabra para ser entonces traído a la iglesia mencioné esto de los jóvenes porque hemos probado no solamente esto sino otras cosas que el Espíritu de Dios ha hablado y son así dice el Señor lo puedo decir con toda propiedad porque es así dice el Señor porque es Dios que lo está diciendo y lo que ha sido dicho es de parte de Dios Dios no está lidiando allá afuera con el mundo Dios está lidiando con su iglesia nosotros somos la iglesia del Dios viviente somos los miembros del cuerpo de Cristo por eso dice el profeta imagínense el cuerpo de Cristo una mano con seis dedos no puede ser es una mano con cinco dedos y cada dedo funciona perfectamente cada miembro funciona en su lugar amén por eso cuando Dios está hablando no podemos decir o sería un atrevimiento decir eso no es o es mentira ahora Dios es más cara a ese incrédulo por eso dice la escritura y Pablo mismo dijo cuando esto fue revelado a mí yo no fui rebelde porque hay un espíritu en el hombre de rebeldía hacia las causas de Dios pero Dios como cuando trabaja con los suyos Dios sabe que espíritu hay en nosotros Pablo dijo no fui rebelde a la visión celestial lo mismo dijo el profeta verdad no fui rebelde a la visión celestial y lo mismo podemos decir nosotros hoy no hemos sido rebeldes a la visión celestial a lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo entremos alabado sea el nombre del Señor amén entonces Dios quiere fluir libremente Dios quiere vaciarse en su pueblo y hay dos cosas que nosotros ponemos como un ejemplo tráigame agua aquí hermano un momentito le quiero mostrar algo aquí para que veamos algo en la sencillez y podamos aprender algo aquí que nos va a servir de mucho la palabra dice que Dios quiere Dios ha prometido derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde las bendiciones de Dios no son limitadas son en abundancia ¿ve? entonces déjeme mover esto aquí el agua en este vaso es agua para que sea de beneficio tiene que ser vertida o tiene que ser derramada sobre lo que se necesita si es una planta hay que derramarla sobre la planta si es sobre un ser humano con sed el ser humano tiene que tomarse el agua perfecto pero si no queremos vertirla en el árbol o en la planta o no queremos que el ser humano se la tome sigue siendo agua tiene privilegios o dotes aquí esta agua beneficios que puede transmitir pero yo no quiero tomármela y no quiero echársela al árbol ¿para qué me servirá entonces el agua? tengo el agua pero no la quiero usar ni para beber ni para regar las matas pero tengo el agua ¿de qué me vale tener el agua? tengo que vertirla para que haga el efecto ¿si o no? ahora yo necesito que este paño sea impregnado de agua sea mojado por el agua y la orden es deja que el agua fluya para que el paño sea mojado esa es la orden ¿no? deja que el agua fluya ¿de qué manera dejo yo que el agua fluya para mojar este paño? ¿qué tendría yo que hacer? ¿ah? hacer esto ¿verdad? derramar el agua para mojar pero yo no quiero derramar el agua yo quiero utilizar otra manera para mojar el paño yo lo voy a introducir yo lo voy a introducir aquí ¿se va a mojar el paño? se va a mojar pero yo tengo una orden que me dijo que me dijo deja fluir el agua pero yo puedo argumentar pero lo mojé mojé el paño cumplí el propósito que mojar el paño pero estoy obviando la orden que Dios me está dando ¿entienden? entonces si yo quiero que el paño se moje hay dos maneras de hacerlo derramando el agua o introduciendo el paño en el agua pero Dios no me dijo a mí que metiera el paño en el agua Dios me dijo deja el agua fluir y para dejarla fluir tengo que inclinar el vaso para que ya corra ¿si o no? el Espíritu de Dios es tipificado con el agua y con el aceite una persona puede tener el Espíritu de Dios pero sabe que puede hacer con el Espíritu de Dios lo puede contristar lo puede resistir y hasta lo puede apagar ahora para decir una cosa usted dice que pudiéramos pensar ¿cómo es posible que un ser humano contriste a un Espíritu de Dios que es tan poderoso déjame decirle la Escritura nos lo dice ¿puede apagar una llama tan fuerte como el Espíritu Santo? si porque él al ser derramado en un hombre o en una mujer está como en un vaso como este vaso tiene muchas cosas que se puede hacer muchos beneficios que alguien puede recibir a través del agua pero está encerrado allí el Espíritu Santo no es dado para que nos convirtamos en egoístas para que nos para que nos convirtamos en conformistas tampoco yo recibí el Espíritu Santo gloria a Dios mi nombre está en el libro de la vida amén y se sentó en la silla del conformismo no es para eso Pablo dijo dijo que no apagáramos el Espíritu dijo también no menospreciéis las profecías digo más no impiráis el hablar en lenguas amén o sea a veces Dios quiere operar pero nosotros lo impedimos porque le ponemos limitación y ese es un gran pecado como lo sucedió en el tiempo antiguo le pusieron límite al santo de Israel porque inmediatamente el diablo le trae a la mente de las personas que van que irán a decir de mí eso es lo que el diablo inmediatamente le trae a la persona que irán a decir de mí como me van a catalogar ahora y entonces al aceptar ese pensamiento la persona se encierra y se frustra y contrita al Espíritu de Dios ahora Dios viene todas esas cosas y quizás pudiéramos haberlo hecho y mantenernos tranquilos y campantes pero llega Dios en su gracia infinita y nos dice tienes el Espíritu apagado quizás usted y yo no hayan dado cuenta pero yo no estoy diciendo lo tienes apagado ¿cómo? oye usted pesa eso tremendamente ¿cómo es eso? ¿de qué manera señor? y cuando yo no dice ¿por qué? oye inmediatamente vamos a corregir porque usted no quiere tener el Espíritu contristado no quiere tener el Espíritu apagado usted quiere que fluya ¿para qué? la sombra de Dios sea manifestada para que los beneficios de Dios se den a conocer a la gente entonces por eso dice el profeta debemos respetar lo que Dios está haciendo y por eso le digo y esto va a más a medida que nos rindamos esto va a más amén a medida que usted y yo nos rindamos y busquemos del Señor Dios nos va a seguir ayudando y bendiciendo y nos va a ir diciendo las cosas que tenemos que corregir así como Dios está mostrando espíritus que se han estado moviendo espíritus resistiendo la corrección y Dios diciendo echen fuera ese espíritu un espíritu de muerte por ahí echen fuera ese espíritu amén de la misma manera hay personas que han estado escuchando la palabra sentados acá y lo que reciben se queda ahí lo que reciben lo dejan ahí es algo temporal lo que reciben ahora Dios le está diciendo no debería ser así porque si usted recibe algo usted tiene que irse con eso entonces la actitud la actitud cuando Dios nos está corrigiendo allí entonces más lo que tenemos que hacer reconocer señor amén como digo allá el salmista David pequé contra Jehová pero no le hemos vuelto al asunto no vamos a reconocer y ahí entonces donde está Dios dispuesto a ayudarnos cuantos dicen amén que Dios nos bendiga y nos ayude bueno pidamosle al señor hermanos su gracia pidamosle al señor su misericordia que él nos ampare bajo su sala y haremos las cosas perfectas que glorifiquen y exacten su nombre amén bien oremos hermanos clínen su cabeza y si Dios le ha hablado que tremendo bueno Dios nos ayude señor jesús ten misericordia en nosotros ajá si gloria a Dios si amén gloria a Dios esa es la manera de Dios trabajar correcto amén gloria a Dios esa es la manera de Dios trabajar si señor amén así es mantén tu corazón así sensible a la voz de Dios como dice la escritura contrito y humillado y ese corazón no lo desprecia el señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios eso es hermano obediencia a lo que Dios dice bien oremos padre celestial te agradecemos señor porque tu misericordia es tan grande señor tu amor para con nosotros es infinito señor que tú no quieres que nosotros perezcamos señor sino que cumplamos el propósito para el cual hemos sido alcanzados señor gracias señor por tu bondad gracias por tu misericordia padre amado ayuda a mis hermanas que están aquí señor agradeciendo te odios tu misericordia para con ellas oh señor Jesús ayúdales en esta hora padre amado señor que tu mano se extendiera para fortalecerlas para darle victoria señor para tomar oh Dios amado el camino señor que tú le estás señalando en el nombre del señor Jesucristo los correctivos que tienen que ser llevados a cabo señor te damos gracias padre celestial te damos honra y te damos alabanzas por tu bondad y por tu amor señor gracias por el corazón de mi hermana señor que ella confiesa que tenía un corazón endurecido señor padre pero tú has venido de una manera tan especial para tornar ese corazón señor duro de piedra y ponerle un corazón dócil sensible a tu voz te bendecimos padre celestial por eso que tú haces señor padre amado estamos a la disposición señor oh padre celestial señor señor jesús estamos a la disposición de hacer tu voluntad de obedecer a tus designios de corregirnos señor en tu amor y en tu bondad señor en el nombre del señor jesucristo padre amado glorifica tu nombre tú eres el mismo tú eres el mismo ayer y por siempre aquí está un pueblo que te ama señor un pueblo que ha anhelado siempre caminar obedecer tu palabra cumplir tu propósito señor gracias por estos pequeños detalles estos ajustes señor que tú estás dando a tus hijos señor permite que cada uno de ellos señor aleluya sea Dios amado colocado en su lugar señor todo lo que sea corregido señor ahí estará tu mano ayudándoles bendiciéndoles y guiándoles padre celestial ponemos en tus manos señor y permite señor que aquellos señor que tienen que hacer un alto padre amado que lo hagan inmediatamente señor padre celestial y que todo puede estar señor en la línea en el orden de tu palabra señor para recibir señor lo que tú nos has prometido en este tiempo nos encomendamos a ti en esta hora señor te damos gracias